Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Muchos de ustedes me han estado escribiendo en diferentes redes sociales por el privado Preguntándome cómo son las casas aquí en Trinidad Más o menos cuánto cuestan, dónde me estoy quedando yo aquí Así que de eso lo vamos a hablar en el video Es un poquito más personal porque les voy a estar mostrando mi casa no casa Porque es una casa rentada aquí en Trinidad Así que no se pueden perder este video Besitos, ponganse cómodos y comencemos Miren, esta es la entrada de la casa La verdad que está súper linda Aquí es para carros, pero no tenemos carro Así que yo aquí hago ejercicio Miren aquí La verdad que la entrada está súper, 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 súper hermosa Un asientico aquí Muy normal para tú sentarte aquí con un buen cafecito Que eso lo vamos a estar probando ahorita con un buen cafecito Y mirar así La nada Bueno De nuevo Bienvenidos Lo primero que vamos a ver aquí Bueno, la entrada, eso fue un poco astetic, no astetic Hice lo mejor que pude de tanto ver videos de house tour Cuando la gente abre así todo lindo Bueno, aquí lo primero que tenemos es una mesa, un comedor a la entrada La mesa aquí la cogemos para, como ven las cosas de Yoli, mis cosas para este video, ver cosas y todo Y cuando vayamos, cuando vamos a desayunar o comer Bueno, desayunarnos porque siempre desayunamos en el sofá Pero almorzar y comer, sí lo hacemos aquí en la mesa Bueno, ahora le di al niño y al papá para poder terminar el video y hacerlo bien Porque lo puse aquí con sus cositas Pero no se quedó tranquila y empezó a llorar Bueno, aquí tenemos el sofá que la verdad está Súper cómodo, súper, 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 súper cómodo Yo soñaba con tener una salita así tan linda Con los cositas así tan lindos Y el televisor Tenemos libros, pero los libros son en inglés Debo aprender un poquito más para entenderlos mejor Miren, este mando Yo nunca lo había visto No sé, déjenme en los comentarios si ustedes han visto un mando así Yo en lo personal nunca lo había visto Y lo mejor de todo Es que voy a mostrar aquí Con unas palomitas Y ver Netflix Puede ser que sea algo normal para ustedes Pero para los cubanos que vean al internet es malísimo Es difícil poder ver Netflix Ya les digo, para ustedes puede ser algo normal Porque está acostumbrado a ver Netflix, Disney Plus Todo lo que es para ver películas y cosas Pero los cubanos no Tristemente no estamos acostumbrados Y llegar a un país donde el internet vuela Que está súper rápido Que tú puedes ver una película Y que se vea súper bien sin perder calidad Es un sueño de realidad Entonces aquí Este sofá será el sofá de ver películas Y de todo Con este peli que saltó Y aquí tenemos una cocinita para escuchar música Y eso se conecta por Bluetooth Esta es la wifi Y esto es como una de esas lucecitas No sé si tengo otra función La verdad no sé Y esta maravillosa ¿Cómo se llama? Alfombra Alfombra Esta maravillosa alfombra con las cositas de Bebelian Ay que linda está La verdad está súper 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 rica Algún día en mi propia casa Porque obviamente estará en mi casa Si me gustaría tener mi propia casita Y poder decorarla como yo quisiera O a mi gusto Y tener una alfombra así Grande y grita Seguimos para acá Aquí tenemos esta sillita Bueno te das que es la sala Y el comedor La sillita Y la cocina Esta cocina es hermosa Yo no sé ustedes Pero Ya le he dicho mucho Yo soñaba Pero es que realmente Para cuando tener una casita así Y la cocina así tan linda Te inspira a cocinar Te inspira hasta fregar Estos manguitos que ven aquí Yo se los voy a enseñar Después de donde los recogimos Porque en el patio Tenemos una mata de mango Y esto mi papá Lo recogió tempranito en la mañana Y pues aquí tenemos manguitos No se comparan Ya los probé No se comparan Con los de Santiago de Cuba Que para mí Son los mejores mango de Cuba Pero bueno Son manguitos Seguimos para acá Tenemos aquí Varias gavetitas Donde tenemos Ven producción Enseña aquí Los cubiertos Cuchillos Esta segunda Que tenemos nylon Y cosas Que ya habían aquí en la casa Que no las tocamos Y en el tercero Como buen cubano Que guarda todo Tenemos Una gaveta Llena de nylon Cualces Jabas De todo Como ustedes lo quieran llamar Aquí tenemos Las viandas Y las Porque no compré No tengo ningún viandero Y realmente aquí No es mi casa Y comprar un viandero Ya sería Aquí Están los sarténes Las ollas Ya todo eso Venía con la casa Realmente Aquí yo no tengo Ni olla multipropósito Ni tampoco tengo arrocera Pero tampoco No la puedo comprar Porque aquí yo Le voy a estar Una larga estancia Por eso es que No la he comprado Si me compré Esta que ven aquí Esta Olla Pero es por el hecho De que yo tengo que hacer El puré al bebelían Y entonces necesito Algo que coja presión Y esto era Y esta cafetera Cubana Que la compré Aquí realmente había Y ahorita Las voy a preparar el café Miren esta Hermosa Esta hermosa Es cocina Cocina Le dicen La gente En Estados Unidos En otros países Nosotros Le decimos fogón Bueno miren Este hermoso Fogón Bello Hermoso Aquí tenemos Este frío Este bello frío Y aquí Cogemos Un vasito Vamos a coger Un vasito Hacemos así Y sale agua La verdad Que fue la primera vez Que yo lo vi En un frío Nunca lo había visto La verdad Si quería Algún día Poder verlo Sé que hay muchos Más modernos Que tienen hasta Como una pantalla Lo he visto en película Que tienen como pantalla Que ya tú Pones todas esas cosas Pero bueno Aquí Y lo mejor de todo Es que aquí Si podemos tener Un frío Abastecido En cubo Obviamente Esto no era posible No solo Por no tener el dinero Sino tampoco Porque no hay En las tiendas Melas están vacías En los mercados Tampoco tienen mucha variedad Y aquí Tenemos la posibilidad De tener Un frío Como todo ser humano Se merece La cafetera Esta yo no la utilizo Tampoco sé utilizarla Si ustedes saben Déjenme en los comentarios Porque yo no sé utilizarla No he probado tampoco Me da miedo romperla La verdad Esto sí es para calentar el agua La batidora Si me la trajo la dueña Porque yo le bato el puré A bebelilla Y si me la pedí Porque no quería comprar una Y aquí tenemos Miren esta Miren esta Miren esta Cafecito que me trajo producción Porque aquí el café La verdad es malísimo Malísimo Bueno no es malo En el sentido De para el cubano Que le gusta el café puro Que le gusta el café fuerte Si es malo Porque aquí el café Es bastante guau Pero para las personas Que le gusta el café guadito Es bueno para Para mí no me gusta El café guau Aquí tenemos Miren esto Obviamente un poco En el reglo Pero que son varias cosas De Ya sea Son patas Frijoles Chicharos A mí las personas Me encanta el chicharos Me gusta más Que el potaje Miren aquí Tenemos Los sazones Miel Miren la miel De aquí Miren esto Miren esto En Cuba son bastante aguadas Puede ser que a ustedes No les sorprenda nada de esto Pero a nosotros Si nos sorprende Porque cuando vienes De un país Donde no hay nada De que Por ejemplo La miel es súper aguada Que tú haces así Y ya rápido Va para abajo Si nos sorprende Absolutamente Todo Miren esto Esto Compramos cuatro Porque venían en descuento Esa es otra cosa Que aquí Hay muchísimo descuento Donde tú Puedes ahorrarte Muchísimo en Cuba Obviamente Ni cuando se están Venciendo Te lo ponen en descuento Tengo la leche De Belidian El cereal Bueno ya Eso es Por aquí todo Aquí tenemos El balón de gas Que un detalle Con el balón de gas Que aquí Pasa todos los días Por la mañana Como un camioncito Que tiene Balones de gas Donde si se te acaba No tienes que ir a buscarlo A ningún lugar Ahí como a las siete de la mañana Pasa con su musiquita Ya me he percatado Y ya si tú quieres comprarlo Para y le dice Mira yo quiero comprar Un balón de gas O te lo llena El que tiene La verdad me parece genial En Cuba Eso no pasa Tienes que ir Hacer una cola enorme Para poder comprar El balón de gas Que no es que Cuando tú quieras comprarlo Es cuando cada 15 días O cada un mes Cuando llega el gas En los puestos de venta De gas Bueno ya les enseñé esto Aquí tenemos Este café Yo lo compré aquí Instantáneo Para probar Pero la verdad Está mal El aceite Que aquí Si hay aceite Aquí si hay aceite En Cuba Obviamente estaba Súper escaso Y súper caro Pero bueno Aquí se hay aceite Y aquí no hay muchas cosas Todo lo demás De aquí De la renta Aquí tenemos Como unos pozuelitos Que igual también Son de la renta Ya les digo Aquí yo no puedo comprar Nada Una porque no es mi casa Dos porque yo no voy a hacer Una larga estancia Aquí en Trinidad Y entonces Después llevármelo Para mi destino final Que es Estados Unidos Con mi esposo Que no me es imposible Tenemos el horno Que voy a Mi papá quiere hacer Un pollo asado Aquí El microwave Que también gracias a Dios Vino con la casa El cesto de la basura Y esta es la cocina Hermosa Preciosa 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 Y miren Con su cosita Este y todo Y esta es La cocina Bueno Aquí viene la escalera Que después les voy a enseñar Que es el segundo piso Donde están los cuartos Y los baños Esto supongo No sé cómo se llama A la cena Bueno Donde pusieron a Harry Potter En la primera parte A mí yo soy fanatía Harry Potter Y entonces En la primera parte La pusieron debajo De la escalera Todos Sus tíos malvados Pero bueno Aquí Está cerrado ¿Uy esto está abierto? No, no Está cerrado Eso no Eso puede abrir Tampoco se lo que hay Aquí yo pongo Una mochilita Dios rito Tenemos aquí Ah, miren aquí Esto es Un desayunador Aquí si podemos desayunar Qué cómodo Qué cómodo Te sientes Y la dueña Nos dejó aquí Unos cafecitos Esto se lo comprarían Para hacerle Burbujitas Y aquí tenemos Cafecitos Intantáneos Que la verdad Nunca he probado Pero la verdad Se ven bastante ricos Este es de vainilla Y bastante tez Te, te, te Aquí hay El baño Para las personas Que vienen Tienen que subir A los baños De frío Para esta producción Enséñalo Los azules son tan bellos Me encantan los azules son erros Más Hay un gateito ahí para que la gente vea que a tu gatea. ¡Ahí! Sí, ya hay un gateo. Aquí, miren lo mejor, lo mejor de todo. Esto, esto. Tenemos lavadora y secadora. La verdad que es la primera vez que yo veo una secadora. ¡Secadora! Aquí tú pones la ropita que ya estaba lavando, así que esta ropa ya está seca. Y no tienes que tenderla afuera. Eso es algo maravilloso. Ya les digo, a muchos de ustedes puede que no les sorprenda que ya tengan secadora, pero para nosotros sí, porque en Cuba no hay. Y el que lo tiene es porque realmente tiene bastante dinerito y la puede comprar. Lavadora sí hay en Cuba y muchas personas sí la tienen, otras no, porque realmente tampoco son muy económicas. Está la ropa sucia que tengo que lavar hoy. Cuando termine de hacer esto, voy a irte a lavar. Y nada, esto es genial. Bueno, miren, le voy a enseñar esto aquí, que él y yo, yo y él, nos jodíamos en el fondo del corazón porque no nos entendemos. Ni yo lo entiendo, ni él me entiende. Yo no sé cómo limpiar con esta cosa la primera vez que lo veo. En Cuba realmente extraño el traviador, como se dice en Cuba. Seca muchísimo mejor esto. Yo no sé cómo hacer así aquí. Espérense, un momentico. Yo no sé cómo hacer así. Y miren que lo hago así, 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 así. Y nada. Aquí tenemos el patio. Miren qué lindo, miren qué lindo. Miren aquí la mata de mango. Este es el tanque. Aquí, si te das cuenta, todas las casas tienen el tanque abajo. Miren la mata de mango aquí. Mi papá todas las mañanas ve si hay algún mango bueno y lo recoge como hoy. Aquí este es igual un patio compartido. No es que solamente sea mi patio ni nada para decirlo. Es un patio compartido con esta casa. Con esta casa. Pero la verdad que está enorme, 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 enorme. Bueno, ahí se me olvidó de enseñarle. Mi niñeguito de Harry Potter. Que ahora le pertenece a Liam y ha hecho con él lo que quiere. Pero es mía. Vamos a subir, vamos a subir ahora. Bueno, vamos a empezar con esta primera cosa que la tenemos aquí. Este es el baño de producción. Como son dos baños y el otro baño está dentro del cuarto, bueno, este es el baño de producción. Miren qué lindo es. Está súper, súper lindo. Les espero que está lindo. Aquí supongo que sea. Aquí tú puedes guardar cosas. Está vacío. Está vacío. Nada más que el cepillito de John y su pasta. Mira aquí. Y este es el cuarto. Aquí puse las maletas porque los cuartos no tienen armario, que lo vamos a ver ahora. Y entonces tuve que poner las maletas. Este es el cuarto de producción. Miren qué lindo. A mí lo que más me gustó fue este inmueble. Que es, tiene bastantes comparticiones. Como pueden ver, el cuarto no es tan grande y por lo tanto no tiene armario. Pero aquí tiene bastante gavetas y la verdad son bastante espaciosas. Así que, por ejemplo, voy a abrir una. Sorry por lo que yo me voy a ir aquí. Son bastante espaciosas. Y miren este espejo, qué hermoso. Está súper lindo, decorado. Todo. Las cortinas. Miren aquí. Aquí igual tienen aire acondicionado. Todos los cuartos tienen aire acondicionado. Y la casa tiene aire acondicionado. Miren la casa. Está cómoda, ¿eh? Bueno, ya. Este es el primer cuarto. Y este cuarto que ven aquí está completamente cerrado. Es de la dueña. No lo podemos abrir. Y bueno, este es el cuarto de mi padre, Leon, y yo. Los tres dormimos aquí. Por eso tenemos, si ven, bastantes cojines. Es porque la cama está separada y entonces nosotros ponemos los cojines así. Aquí, por ejemplo. Así para que el niño no se vaya a caer ni nada. Por eso tenemos bastante hermoso y bastantes cojines. Y miren las camas, qué grandes y qué lindas. Al igual que aquí le damos vista. Este igual es una cómoda, hermosa, preciosa, que tiene varias gavetas. La verdad casi todas las ocupa Bebeliam. Porque fue de las cosas que me ha ayudado. Mía es esta, de mi papá esta. Estas son cosas como mochiles y eso que teníamos para no tener las regalas. Las tenemos aquí. Estas son cosas de Bebeliam. De vitaminas y eso. Esto sí lo compré aquí, que es un espejito que tiene lucecita. Está lo más bonito. Y el espejón en otro muy grande son este. Bello y hermoso. Aquí tenemos también otra. Que eso venía al lado de la cama, pero bueno, la pusimos aquí para poder. Como no teníamos zapateras. Mira, enseña producción, no teníamos zapateras. Entonces pusimos los zapatos aquí. Y miren esta hermosa, preciosa. Se me olvidó el nombre, sí. Alfombra. Qué rica está. Y aquí yo tengo cosas también. Todo aquí es de Bebeliam. Cosas de Bebeliam. Cosas de Bebeliam. Miren esto. Adivinen qué le pasó. Bebeliam, le saco un ojo. Te lo tengo guardado, tengo que pegárselo. Pero le saco un ojo al pobre cactus. Y esto recuerdo de Eduard. Mi rom. Para los fanáticos de Harry Potter. Mi romsita. Y este es un biberón de Leanne que tengo que bajarlo. Por aquí está el baño. De mi papá. Esta es la zona de mi papá. Si ven un vaso es para su... Para los dientecitos. Esta es mi parte. Donde tengo cosas de Kinker. La verdad es que aquí es donde he cogido un poquito la rutina de hacer un Kinker. Pero la verdad en Cuba nunca lo hacía. Tampoco tenía todos los productos. Aquí tengo también cosas de maquillaje. Aquí guardo cosas. Aquí lo tengo. Guardo cosas de medicina. Cosas de Leanne. Bueno, aquí tenemos la ducha que está hermosísima. Todo esto es de bebé Leanne. Leanne, Leanne, Leanne. Esto me hizo un funcionizante. Leanne. Leanne ocupa gran parte de esta casa. La ducha. Tienen que la inventar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi madre! Errores que pasan en el avión. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Vamos a preparar un cafecito porque ya les mostré la cajita completa. Mientras les voy comentando, mientras preparo el café les voy comentando un poco sobre la renta y todo aquí en Trinidad. Bueno, yo estoy en un Airbnb porque estoy en un Airbnb y no en una renta aquí como pueden encontrarse en cualquier parte de Trinidad y Tobago, al igual que también en cualquier parte del mundo. Porque aquí, supongo que no sé, déjenme en los comentarios si así pasa en su país, que tengan que pagar la renta y el depósito por un año. Y aquí como tenemos que pagar el depósito en un año, yo no voy a estar aquí un año y ese dinero lo voy a perder. Y muchas de las rentas son, tienes que pagar la corriente, el agua. Hay otras que sí vienen incluidas las utilidades, como se le dice aquí, viene incluido todo, pero hay otras que no. Y entonces los Airbnb, si vas a hacer una estancia como de uno, dos, tres meses, yo realmente lo prefiero así porque no tengo que pagar corriente, no tengo que pagar agua, no tengo que pagar depósito. Así que mi esposo decidimos sacar esta renta, que la verdad no es tan cara, aquí obsilan de 400 dólares en adelante, puede salir de una renta súper cara, de otras más económicas. Estas dos están en dependencia del barrio también, una zona bastante segura. De hecho, por la mañana pasó un policía y todo como que revisando que todo estuviera en orden, eso me pareció súper bien, nunca lo había visto en Cuba, nunca había visto que pase un policía para supervisar la zona. Así que vamos a hacer el cafecito. Yo estaba pensando que viniera a producción para que me trajera mi cafecito, ay, y me lo trajo. Voy a presentar a mi roommate, que ya ustedes deben saber, bueno, ya lo saben, que ya está aquí conmigo en Trinidad, pero no importa, se la voy a presentar porque era producción atrás de cámara. ¡Miren aquí! Así, oye, ¿tú te imaginaste en algún momento que estarías aquí conmigo en la misma casa, así estilo compañeras de piso? No me lo imaginé. ¿Cómo da vuelta la vida realmente? Y eso fue todo imprevisto, a veces, bueno, tú planificaste tanto lo de España y no se te dio, imagínate esto sin planificarlo. Fue así, súper rápido. Yo la convencí, la convencí. ¡Ay, mi roommate! Bueno, mírenme aquí, tomándome mi rico cafecito pudito que me trajo producción, que está detrás de cámara. Déjenme en los comentarios quién es tan amante del café como yo. Yo realmente, antes del café, soy otra persona, pero después del café es como que me cambia el semblante, me cambia todo la verdad. Y está divino el café, la llave, la llave. Y hasta aquí el video de hoy, la verdad, les mostré mi casita, no casita, porque realmente no es mía. Algún día sí me gustaría tener mi propia casa, decorarla como yo quiera, comprar las cosas que quiera, los muebles que quiera, hacerlo todo a mi manera. Pero bueno, ahora no se va a poder hacer. Ya en algún momento le haré ese video cuando ya lo tenga, espero algún día tenerlo. Primeramente espero llegar en el diapositivo, visualiza, visualiza. Llegar a los Estados Unidos con mi esposo. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratiñongo. Y realmente me ayuda muchísimo. No voy a dejarme en los comentarios qué les pareció la casita, si les gustó, si la ven bastante como. A mí me encantó, fue un sueño hecho realidad. Al menos quedarme en una casita así tan cómoda, no es muy grande, pero para mí está perfecta. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Besitos, los quiero mucho. Chao.